Plataformas, ciudadanas y diferentes gremios realizaron varias movilizaciones en Bolivia para exigir la revocación total de la Ley 1386 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, pues consideran que da poderes al gobierno para aprobar decretos que vulneran los derechos del pueblo boliviano. Así lo aseguró Carlos Calcina, representante de gremiales de Cochabamba. Dimos 72 horas al gobierno para que pueda aprobar la ley, pero lamentablemente el gobierno no ha invitado ni ha escuchado el pedido de los gremiales, por eso hoy nos invitamos en las calles, estamos en una marcha de protesta, estamos en un descontento total y estaremos todos los días hasta que el gobierno aprobara la Ley 1386. Inicialmente los gremios habían dado un plazo al gobierno de 72 horas, tras lo cual convocaron a un paro por 48 horas, medida que fue descartada por algunos sectores que prefirieron salir a marchar y en al menos cinco de las principales ciudades del país se registraron numerosas manifestaciones y bloqueos de vías. La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como Ley Madre, fue aprobada el pasado agosto y sobre esa norma el gobierno buscó tramitar el Proyecto de Ley 218 sobre las acciones legales contra el dinero ilícito. La semana pasada el gobierno boliviano determinó el retiro del polémico Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que derivó de la Ley Madre, tras un paro cívico, varios días de protestas y los anuncios de sectores de realizar más medidas de presión para exigir precisamente su anulación.